Muy buenos días, un gusto saludarlos desde la prolongación del boulevard Pragedis Balboa Cruce con la avenida Carlos Adriana Viles Lo invitamos a que extreme precaución porque no funciona el semáforo en este importante cruce Usted podrá observar en nuestro video que no está funcionando a esta hora de la mañana En ninguno de sus sentidos, ninguna de sus luces, ni la luz roja, ni la luz ámbar y menos la luz verde Así que bueno, fue un llamado, empieza a congestionarse el tráfico vehicular Que pudiese correr riesgo de un accidente, incluso también tienen problemas quienes van a cruzar este cruce caminando Quienes son también estudiantes que van a la escuela número 90 Pueden tener problemas porque no hay quien los guíe, no hay gente de tránsito hasta esta hora de la mañana